me alegra mucho verte después de tanto tiempo si es difícil tener clases contigo no sino que si son poquitas horas disponibles poquitas entonces claro toca tomarlas rapidito pero recientemente no recientemente han habido varios espacios vacíos y que haces más porque no enseñas tanto no bueno yo también tengo un contrato con unos niños yo también estoy enseñando español a unos niños y pues ellos es como dos veces por semana todas las semanas y son varios niños entonces pues ellos ocupan también una gran parte de mi horario y pues ya yo te había explicado que yo soy voluntaria también entonces también le dedico tiempo a mi voluntariado y soy ama de casa entonces también tengo varias cosas que hacer en mi casa sí por eso son poquitas horas en italki pero me alegra mucho que nos hayamos podido encontrar y tú estás en un lugar diferente o eso no eso es a casa pero sí yo tenía que poner mi luz y en mi estudio voy a voy a enviarte una foto una foto que tan pequeño está aquí para lograr tener mi luz porque tienes tu cámara y tu micrófono y pero se ve muy bien como la calidad de la imagen es muy clara sí está genial es diferente no te ha pasado que cuando tú tienes mucho tiempo sin ver a una persona puedes ver las diferencias pero cuando lo ves frecuentemente no puedes notar la diferencia pues creo que siento esto hace tanto que no tengo una lección contigo que guau la imagen está genial la calidad del vídeo todo todo está increíble si hace hay que hay que mejorar todo no la competencia es duro bueno sí en youtube ahí hay mucha competencia pero pero tu estudio está súper profesional gracias no te mandaste la foto si es que no tenía en mi computador pero voy a pero yo creo que yo tengo tu número de teléfono pero no lo voy a lograr ok yo le envié a una amiga y hacemos así bueno me lo mandas después no hay problema entonces qué ha pasado puntos vamos a ponernos al día que ha pasado en tu vida desde ya te digo mira desde la última vez que hablamos sí el 30 de marzo y hoy es el 8 de junio sí hace rato yo trabajo nada más tengo mi escuela tengo una semana más de trabajo allí después necesito un nuevo trabajo y además tengo youtube no entonces estoy bastante ocupado ok el año escolar el año escolar termina la próxima semana sí en miércoles pero los niños terminan de estudiar y tú tienes que trabajar como algunos días más o sí trabajamos unos días más normalmente yo no tengo un contrato permanente no entonces me dieron solamente dos días más para no pagar más de necesario el fin de semana y después dos días siempre son así no entonces mi salario esta vez esta mes no sería no va a ser bueno pero si estoy buscando nuevos trabajos tenía una entrevista y me quería andar del trabajo pero no lo aceptó o acepte a tú no lo aceptaste no 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 tuvimos un acuerdo del salario entonces y fui allí ya di un número una cantidad de dinero porque quería como sí como tres cuatrocientos más porque literalmente es lo que he pedido en un dos tres años solamente quería tener más o menos el mismo salario si tú no sabes eso algo es mal de contigo no si no entiendes eso como el valor y el valor de tu trabajo entonces di un número bastante alto pero yo estaba listo bajado un poco no pero me dieron un número que era como seiscientos menos de lo que yo pedí y les escribí como pues me escribí me escribieron podemos ofrecerte el trabajo he hablado con el departamento y podemos ofrecer este número o así puedes pensar un poco algo así y les dije como esos creo que somos bastante lejos de tener un acuerdo y ya tengo más ya tengo más del salario que me está ofreciendo o sea y hay una regla que no pueden darte menos ¿no? o sea si es tu salario siempre es un poco más o el mismo pero nunca pueden darte un menos como está en la ley ¿no? y les escribí como esos comentarios como esos menos que yo gano o sea obviamente no lo voy a aceptar pero lo escribí corto pero no no en una forma desagradable desagradable ¿cómo se llama? correcto desagradable y solamente me escribió la directora como ah te espero que tengas buena suerte en tu búsqueda o algo así de trabajo entonces si no vamos a tener pero he buscado algunos otros y creo que no me han respondido todavía pero es como creo que algunos de ellos esperan hasta que el semestre termine entonces vamos espero que encuentre algo ¿no? ¿cuándo empieza el otra vez el año escolar? en Suecia como 8 o 9 de agosto ok bueno y cuando tú trabajas como profesor no hay alguna bonificación o dinero extra que tú recibes por todos esos meses sin trabajar? como pues si tienes un contrato completo si recibes dinero también en tus vacaciones ok entonces creo que incluso si era como un temporaneo temporaneo o como temporada yo como mi empleo temporero temporero creo que todavía voy a recibir un salario en julio ¿no? pero veremos tengo ya dinero ahorrado entonces si no estoy tan preocupado claro pero los maestros que tienen un contrato reciben un salario en sus vacaciones como un trabajador de cualquier otra empresa si si es como si en tus vacaciones eso es algo bueno con el trabajo sí claro claro no sabía que en las leyes de tu país estaba que no podías aceptar un trabajo que te ofrecía menos dinero de tu salario actual o pasado o sea si cambias profesión o algo así sin duda tienes que aceptar empezar de nuevo o algo así pero como con este empleo no en el estado no pueden darte menos creo que ok buena regla buenísima buenísima porque hace valerte como persona porque muchas personas por la desesperación aceptan cualquier opción incluso si es menos dinero pero es porque necesitan tomar algo para poder sobrevivir pero eso no te hace valer como persona no hace valer tu trabajo entonces estoy de acuerdo con esa ley en tu país entonces una pregunta puntos bueno tu español es muy bueno y supongo que esto es de gran ayuda cuando le enseñas a los niños en la escuela pero todos los profesores de español en suecia tienen el mismo nivel de español que tú no no lo creo pero pero o sea yo intento ser humilde porque o sea la enseñanza de español es nuevo o nueva para mí no entonces hay 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 varias que son latinos no también no en mi trabajo no hay en mi trabajo no hay eh yo trabajo con otra que ha trabajado por 25 años y hay otra una mujer o sea no no he hablado tanto con ellos no en español pero tiene un buen nivel pero yo o sea lo he corregido muchas veces la voz porque tomas clave el otro profesor que ha viajado el otro profesor muchas veces como allí no hay un tilde en el pasado o sea en esos papeles pero lo digo en privado no no en frente de los estudiantes pero yo también comito errores no entonces es un parte del proceso claro si los nativos cometen errores pues sí exacto todos los cometemos pero esto es interesante porque al menos en Colombia cuando yo estaba en mi proceso de aprender inglés en el colegio no era bueno no sé si era porque no todos los estudiantes iban al mismo nivel pero no era bueno literalmente durante once años de inglés en el colegio no aprendí más que el verbo to be y el pasado simple de los verbos en inglés no más nunca me estimularon a tener una conversación a avanzar más si no fue muy simple tal vez fue mi colegio estudié en un colegio público tal vez fueron mis compañeros no les gustaba el inglés y por eso la profesora no podía avanzar mucho no sé pero también el nivel de los profesores influía un poquito si fluía mucho no pero pero no se distinguían como dentro de la educación también hay hay es muy limitado o sea la forma lo que enseñamos a los estudiantes lo que enseñamos a los estudiantes de un grupo no hay o sea si yo por Pudieras estar un rato con cada quien y enseñar y dar consejos, sería mucho más fácil, ¿no? ¿Tú te sientes limitado? ¿Te sientes limitado? Sí, muy limitado. ¿Por qué? Porque tienes un grupo muy largo y tienes que hacer algo que funciona durante una hora. O sea, no hay como tiempo, no es como enseñar uno a uno, o sea, entonces no aprenden mucho, yo diría. O sea, su conocimiento es muy básico, o sea, incluso si cuando han aprendido por tres años. Yo sabía más de mis estudiantes que han aprendido español por tres meses, tres años en la escuela, después de un mes solo, ¿no? Entonces eso dice mucho, ¿no? Sí, es verdad. Honestamente, ya después del colegio he tomado algunos cursos de inglés y no me gusta la metodología de grupos, precisamente por esto. Porque todos tenemos niveles diferentes, entonces cuando conocí las clases uno a uno, esto fue gigante la diferencia. Me gusta más, porque es más personalizado. Entonces, no sé, yo pienso que los grupos de aprendizaje no son tan buenos y no todos están en el mismo nivel. No, exacto, exacto. No, entonces es difícil, entonces por eso no quiero hacer eso, por siempre. Entonces, no, cinco años más y ya. Y te jubilas para hacer YouTube. No, o sea, ya hago, pero YouTube voy a enseñar, pero en Colombia, ¿no? Creo que hay un buen marcado por eso. Bueno, puedo enseñar español y inglés. Solo que el salario sería mucho menos. Pero voy a trabajar para mí mismo, no voy a trabajar para alguien. Eso es todo el punto. No voy a salir de mi país con un buen salario para trabajar por mucho menos en otros, solamente para estar en Colombia. Entonces, necesito trabajar para tener la libertad, ser el dueño de mi tiempo, ¿no? Eso es lo más importante para mí. ¿Cómo hacerlo por placer y no por dinero? Es los dos, ¿no? Pero es como voy a tener mucha más libertad. Claro. O sea, espero que... Me refiero que el salario va a ser como un quinto, tal vez, de lo que recibes en Suecia. Sí, pero no voy a tener gastos casi, ¿no? Cuando tengo el apartamento, necesito como 300 dólares al mes o algo así. O sea, literalmente, puedo enseñar una hora al día y voy a sobrevivir, literalmente. Sí, sí, es verdad. Teniendo libertad financiera, como la posibilidad de tener ahorros y tener una casa, pues hace que todo sea más fácil. Pero es un gran plan, es un gran plan. Entonces, ¿en qué lugar de Colombia te gustaría vivir pensando en el futuro? Por ahora es Medellín, pero dependiendo cómo es la situación y los precios de los apartamentos en cuatro o cinco años. Yo puedo vivir en cualquier mierda solamente para tener un lugar. Y porque confío en mi capacidad de ganar dinero y construir una vida ahí. Y voy a tener YouTube, voy a ser capaz de hacer cosas en línea. Entonces, no es un problema solamente hacerlo, ¿no? Y llegar a este punto, pero no estoy preocupado por eso. Ok. Sí, porque Medellín tiene ese factor, ¿no? Que los precios están cada vez más altos precisamente por la llegada de tantos extranjeros. Sí, entonces por eso hay que ser abierto también por otras opciones. Y que Medellín no es tu mundo. Otra opción sería Barranquilla, creo. No he visitado, pero parece como un lugar interesante. Y como lugar es suficiente grande, creo que hay mucho más cansancio, ¿cómo se llama? Que están, creo que ya es como, están cansados un poco de los extranjeros. No todos, pero hay un poco, hay un poco esto, ¿no? Creo que es una minoridad, pero todo que ha pasado, esos años difíciles y como extranjero no eres exótico. Como antes, ¿no? Ya pasó este tiempo. Obviamente todavía va a ser muy fácil encontrar una cita, etcétera, ¿no? Pero no es como era antes, ¿no? Pero en Barranquilla hay mucho menos extranjeros que viven allí, ¿no? Todavía hay oportunidades, digamos, ¿no? Sí, es verdad. Solo que estás dispuesto a vivir con 38 grados, 39 grados, 40 grados de temperatura. Pues las chicas tienen que llevar menos ropa, entonces. Eso es algo bueno para ti. Sí. Es todo positivo. Es verdad. Es todo positivo. Soy optimista, ¿cierto? Claro. Claro. Eso es verdad. Sí, bueno, mi esposo nació en un pueblito cerca de Barranquilla. Entonces se puede decir que él es de esa zona del país. Y me encanta, pero no me gusta el clima. Yo vengo de una ciudad caliente, porque mi ciudad natal, Cúcuta, es una ciudad caliente. Pero yo siento que Barranquilla es como más caliente. No sé si será por el mar, por, no sé. Siento que estoy sudando todo el tiempo. Pero si te gusta y siempre has vivido en un clima frío y quieres un cambio, vete para Barranquilla. Sí, pero es como hay que buscar las opciones, ¿no? Barranquilla es una. Y para mí sería también con tiempo encontrar una pareja. Creo que como tener un, o sea, disfrutar la vida un poco antes y salir sin estrés, ¿no? Y entonces también hay que ser un lugar con un tamaño un poco más grande, donde te gusta la ciudad, etc. Entonces por eso creo que Barranquilla, inclusive, o sea, el clima sin duda es mejor en Medellín, ¿no? Es casi perfecto, ¿no? Sí, totalmente. Y Bogotá, ¿no? ¿No te llama la atención, Bogotá? No, creo que es demasiado grande para mí. O sea, vivir así como en una ciudad de piedra y con tráfico y el clima también. O sea, no voy a estar en un lugar, prefiero muy caliente que tener 10 a 8 grados. Ok, ¿alguna vez has investigado sobre Manizales, Pereira? Son dos ciudades que son grandes, el clima es perfecto y los paisajes son muy lindos. Como son ciudades, pero al mismo tiempo tienes montañas, ¿no? Es como en Bogotá que literalmente todos son edificios y a donde quiera que ves es gris. No, en Manizales, en Pereira puedes ver más zonas verdes porque forman parte del eje cafetero. Sí, yo conozco esos lugares, no he visitado, pero también es un poco más pequeño, ¿no? Un poquito. En comparación con Barranquilla. Barranquilla que dos millones o algo así, ¿no? Sí, Barranquilla es una ciudad muy grande, muy, muy grande. Entonces, claro, el tamaño, la diferencia. En Manizales, ¿qué? ¿300 mil o 500 mil? ¿Los habitantes? Sí, es mucho más pequeño al menos. A ver, pregúntemele a Google. Ok, en Manizales, según el censo realizado en el 2018, hay 434 mil habitantes. Sí, entonces, hablamos de 6, 7 veces más grande. Sí, sí, es verdad. Barranquilla es la ciudad principal. Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Para disfrutar, salir, tener opciones, Barranquilla, hay más vida así, ¿no? Sí, y lo positivo de Barranquilla es que puedes viajar unos minutos hacia algún lugar cercano y tienes la playa. Entonces, eso también es algo positivo. Sí, yo creo que hay mucho menos también. Si hablamos de YouTube, tú puedes, hay mucho más un mercado que no es tan explorado, yo diría, en Barranquilla como Medellín, por ejemplo. Entonces, puede ser que esto funcione bien también, ¿no? Es verdad. Sí, sí, en Barranquilla hay muchas cosas por hacer. Yo pienso que la gastronomía de la zona atlántica de Colombia es gigante y poco se habla de eso. Yo conozco, gracias a mi esposo, que él me ha como mostrado toda la variedad de comidas que existen solo en ese lugar. Porque no existen en otro lugar de Colombia. Él me dice, lo que más extraño de mi tierra es la comida. Entonces, pienso que esto es algo que no se ha explotado mucho en las redes sociales. Y sería algo genial para dar a conocer porque es nuestra tierra y no conocemos suficiente sobre ese lugar. Por lo menos los que estamos en otras ciudades. Sí, yo tenía una amiga de Barranquilla con la que salía algunas veces. ¿En Medellín? Sí, sí, me hablaba de la comida que era mucho mejor en Barranquilla. Y hay mucha variedad, ese es el punto. Hay mucha variedad y hay platos que no están en otro lugar de Colombia, solamente en la costa atlántica. Entonces, es algo chévere que puedes explorar tú también. Pero cuando hablabas con tu amiga de Barranquilla en Medellín, entendías todo lo que decía. Porque los costeños, tú sabes, todas las personas que son del Caribe, las islas del Caribe, la zona del Caribe, tienen una forma muy peculiar de hablar. Con un acento un poco diferente. A mí me encanta, pero es diferente y pienso que para alguien que no es hispanohablante, quizás es un poco más difícil de comprender. Pero cuando hablabas con tu amiga de Barranquilla en Medellín, entendías todo lo que decía. Porque los costeños, tú sabes, todas las personas que son del Caribe, las islas del Caribe, la zona del Caribe, tienen una forma muy peculiar de hablar. Con un acento un poco diferente. A mí me encanta, pero es diferente y pienso que para alguien que no es hispanohablante, quizás es un poco más difícil de comprender. No, no era difícil. ¿No? Ok. Pero su acento no era tan difícil. No sé por cuánto tiempo, o sea, haya vivido aquí, ¿no? Pero yo sé que son años, ¿no? Entonces, tal vez, con tiempo, también su acento fue neutralizado. Sí. Pero sí, he experimentado eso, al menos en Cartagena. Fue como un shock. Llegar ahí en el taxi y, o sea, claro, hablan como esos taxistas como un poco crudo, mucha jerga, etcétera, ¿no? Pero fue un poco raro llegar ahí y de repente entender el 50%, ¿no? Es como, sí, sin duda no es tan fácil como el acento de Medellín. Claro, es que ellos tienen mucha jerga. Eso también es otra cosa que poco conocemos los colombianos. Y te digo por mi proceso de vivir con mi esposo, porque muchas veces él me dice cosas y yo no entiendo. Y los dos hablamos español. Solo por ponerte un ejemplo. El otro día yo estaba dando, trabajando en Italki y estaba haciendo mucho calor. Y yo le digo a mi esposo, por favor, alcánzame un abanico. Yo le dije a él eso. Y él me trajo el ventilador. Y yo le dije, yo no te estaba pidiendo el ventilador, yo te estaba pidiendo un abanico. Y él me dijo, pues es que eso es un abanico. Yo, no, yo te estaba pidiendo el abanico con el que te echas viento. Dijo, eso se llama abanico de mano. Yo, ah, ok. Entonces, para las personas de Barranquilla, el ventilador, no se llama ventilador, se llama abanico. Y el abanico para nosotros, para ellos es un abanico de mano. Entonces, sí, tienen mucha jerga. Pero es muy interesante, como descubrir un nuevo mundo en español. Sí, claro, claro. Y vas a entender más español con tiempo. Sí, 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 no, me parece una buena decisión. O sea, sí, si estás con toda la actitud para lidiar con el calor, Barranquilla es una ciudad muy buena. Es grande, tiene muchas cosas que hacer, está cerca de la playa, la gente es súper increíble. La ciudad es una ciudad bastante avanzada. O sea, es genial, me gusta mucho. Y es la tierra de Shakira. Ah, sí, eso también es importante. Pero hay muchas Shakiras en Colombia, eso me gusta. ¿A qué te refieres con eso? No, con la belleza, ¿no? O sea, ves chicas que son al menos igual con Shakira cada vez que caminas al éxito, ¿no? Entonces, es literalmente increíble. Es increíble. Sí, sí. Bueno, no quiero sonar presumida, pero en Colombia las mujeres se esfuerzan como mucho por su físico. Eso también. Sí, y todo, ¿no? Es como su cuerpo, su maquilaje, como se cuidan, ¿no? Y tienen la genética también. Y nos gusta bailar. Sí, supongo. Como Shakira. Sí. Ah, ok. Bueno, me parece un buen plan, Pontus, de lo que estás pensando para el futuro. Pero sí, claro, para eso tienes que sembrar y sembrar y sembrar mientras estés en Suecia para poder recoger en el futuro. Pero en ese proceso, ¿quieres regresar aquí de vacaciones o no tienes planeado viajar en un buen tiempo? Es que si yo viajo voy a tomar pasos detrás, ¿no? O sea, es como eso es difícil porque literalmente casi cada año estoy viajando, cada dos o al menos dos meses o viajes largos. Pero es como tengo que elegir, ¿no? Vivir por el futuro o solamente buscar diversión en el momento. Creo que ya he hecho eso suficientemente en mi vida, ¿no? Entonces, tengo que pensar un poco más en el futuro ahora y para tener la vida que yo quiero, ¿no? Entonces, eso es más la prioridad en el momento. Sí, sí. Además, tú eres joven, ¿no? Tu visión de cinco años en el futuro, pues, significa que cuando pasen esos cinco años todavía vas a tener la vitalidad para disfrutar las cosas que vas a sembrar en este momento. Porque, bueno, yo no estoy de acuerdo con las personas que se matan trabajando para disfrutar de la vida a los sesenta y cinco. No, eso es la mentira, ¿no? O sea, lo hacen aquí en Europa mucho porque recibes un poco de dinero del gobierno. Puedes vivir, apenas vivir. Sí, pero sí. Entonces, todos están hablando eso como tengo tres años más que soy retirado. ¿Retirado, cierto? ¿O cómo se llama? Sí, en tres años estaré retirado, jubilado. Sí. Y es como, por primero vas a tener muy poco dinero y, o sea, ese es tu plan que ya has logrado todo en tu vida. O sea, los logros nunca se terminan. Siempre hay algo más que hacer. Entonces, como no es un buen plan. O sea, yo voy a seguir hacer cosas hasta que no pueda, ¿no? Entonces, y además no vas a disfrutar tu vida haciendo nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer suduku? Sí, es verdad. Pues ya el trabajo también le da propósito a nuestra vida. Lo que hablábamos hace un tiempo, ¿no? Que eso es lo que nos hace sentirnos felices, satisfechos, el tener un propósito. Pero, entonces, si ya no trabajas y no tienes algo más que hacer, pues es muy aburrido, la verdad. Sí, claro. Sí. Pero sí, estoy trabajando mucho con YouTube, mis canales. Y me, a veces como recibo, no sé cómo decirlo, signos. ¿Señales? Sí, exacto. Signales del Dios. Sí, estoy trabajando mucho con YouTube, mis canales. Y me, a veces como recibo, no sé cómo decirlo, signos. ¿Señales? Sí, exacto. Signales del Dios, yo diría. Como que estoy haciendo lo correcto. Me muestra como en el canal, ¿no? O siempre, casi siempre pasa cuando he hecho algo muy productivo o he alegrado algo dentro, ¿no? Como espiritualmente. Porque cuando lo has trabajado espiritualmente, se muestra en el mundo, en el exterior, frecuentemente. Es algo que he notado. Y literalmente hace como dos días, yo vi algo que era muy chévere. Hay una página de web que se llama Social Blade. Y ahí puedes como encontrar todas las estadísticas, ¿cómo se llama? Estadísticas. Estadísticas de un canal, ¿no? Y ahí también hay una proyección del futuro, baseado en lo que haces en el momento. Y tengo como mi canal viejo de cuatro años, ¿no? Que tiene como un mil trescientos setenta en el momento. Y crece muy lento. Estoy muy cansado de este canal. Entonces solamente hago mis videos, pero no tengo mucha motivación del canal. Porque, o sea, a un momento espero que empiece un poco más. Pero estoy concentrándome más en el más pequeño o el medio pequeño, que tiene como seiscientos ochenta. Y creció como seiscientos cincuenta en cinco meses. O sea, crece muy rápido. El canal que tienes con tu amiga. Sí, sí, exacto. O sea, es totalmente otro nivel. Y ahí subo un clip cada día. Eso puede afectar. Puede afectar que solamente es una cosa. No es mezclado. Pero no importa. Entonces yo miraba como primero el vikingo, el canal más grande de esta proyección. Me mostré como cinco mil, un poco más de cinco mil subscriptores en cinco años. Lo que es muy poco. Sería tres veces más en cinco años. Y luego, mire, clips, la otra. Tienes que adivinar el número. No sé. ¿Ocho veces más? Sí, casi. O sea, noventa seis mil me mostró en cinco años. ¿Sí? Sí. ¡Guau! Sí. Y tengo como seiscientos ochenta. Pero en base al crecimiento te hace la proyección. Sí, exacto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, este tipo de ejercicios te ayuda a saber a qué le debes enfocar más tu energía, ¿no? A lo que sea más rentable, productivo. Sí, exacto. Y puede ser más también. ¿Quién sabe? Menos. O sea, lo que pasa es que hay como crecimiento en fases. Yo tenía un hace poco. Yo tenía un video que volvió un poco más viral. No es viral, pero tengo en el momento como treinta mil. ¡Uy! ¡Genial! ¡Qué video! Después, fue un video en Provenza. Y después, como cuando tienes como una, no sé cómo decirlo, como a peak, una altura. Sí, un pico. Tienes un nuevo base, que es más alto que el anterior, ¿no? Y después puedes estar ahí mucho tiempo, no tanto. Todo depende. Pero ya es tu nuevo base, ¿no? Y ahora tengo como un mil vistas más o menos en este canal, en el momento al menos. Y este video recomienda otros videos de Provenza, por ejemplo. Entonces, hay más acción. Y lo que pasa, este video que tenía veintiocho o treinta, cuando estoy mirándolo ahora, casi no puedo verlo. Porque es tan horrible. Porque yo compré una nueva cámara. Tienes que ver mi nueva cámara. ¿No has visto mis videos de Provenza? No. No. La verdad, no tengo interés en conocer Medellín. Pero, me imagino que muchos extranjeros sí. Porque Medellín es una CIA que se ha hecho famosa a nivel mundial. Por cosas no muy positivas, pero igual se ha hecho famosa. Entonces, la gente tiene curiosidad. Y por eso pienso que se debe el que estos videos se hagan más populares. Sí, sin duda. Pero no, no los he visto. La verdad, no he visto la diferencia con la cámara. Es solamente para mostrar la diferencia. Voy a mostrarte el video que me dio como treinta mil. Muéstrame. Esta volvió muy popular. La fiesta increíble de Provenza, Medellín. Y lo chévere es que no es un video muy largo. No. Pero ves como no es muy estable, ¿cierto? Y el enfoque no es bueno. Los colores son un poco... Y hay cosas en la mitad, reflexiones de la luz. Sí. Que no me gustan. Pero igual, el video, el primer video que me mandaste, tiene muy buena calidad. Lo único sí es como el movimiento de la gente, tal vez. Sí, pero vas a ver. Ajá, sí. Sí funciona. Puedes ver los colores. Es totalmente estable. Me gusta el intro. El hecho como... Gracias. He hecho como color grading. Oh. La diferencia es... No es pequeño. Oye, sí. Es verdad. Es más estable. Es súper estable. O sea, no hay nada de movimiento. Ajá. Y los colores también son mejores. Entonces hay mucho más que... Ajá. Más caldo. Pero quiero que vean el teatro súper bonito. Este. Me parece súper lindo. Hay mucho ruido. Sí. Así es, la vida no oscurna. No, no llores. Me encanta. Este se ve súper lindo. Ya, ya. Pero está genial el hecho de que una persona cuando vea tus videos se puede sentir que está caminando por las calles de Medellín en la noche. Esa sensación está genial. Sí, exacto. A mí me gusta sentirme así, pero en lugares que me interesan, en otras partes del mundo. Sería genial que hubieran videos como los tuyos. Sí, pero lo chévere es que la otra, que en mi opinión no es tan buena. O sea, mucho... No es estable. Todo es mucho peor. Pero ya pude tener 30.000. Entonces, va a ser quebre. O sea, va a pasar cosas solamente porque los videos son mejor. Con tiempo. Puede durar unos meses, pero voy a ver un resultado de eso también, obviamente. Claro, claro. Es verdad. Pero me encanta. Está genial. Este video está muy, muy, muy bueno. ¿Cuándo lo publicas? Eso es muy tarde. Es como en agosto. ¿Por qué? Porque tengo un montón de videos ya hechos y yo subo videos en partes. Entonces, hago primero clips y después hago como una parte más grande. Y tengo un mes entre los diferentes pasos y tengo nuevas cosas en las partes, digamos. Para tener más contenido y... Sí, hacerlo como yo creo que es la mejor forma en el momento. Entonces, es por eso. Ok, ok, ok. Pero están muy buenos. No los había visto, la verdad, pero están muy buenos. Si quieres experimentar lo que se siente, estar en Medellín en la vida nocturna. Sí. Sí, algo que ni siquiera yo lo sabía, no conocía. La vida nocturna en Medellín. Solo puedo decir que hay mucho ruido y muchas mujeres con poca ropa. Supongo. Y cómo te ha ido, porque aunque no nos habíamos visto, habíamos intercambiado algunos mensajes sobre tu meta de leer la Biblia. ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, me gusta. No, no. Es difícil hacerlo todos los días. Es como intento, pero a veces como hoy. Salí ayer, ni siquiera entrené hoy. Entonces, sí, no tenía ganas de hacer mucho. Pero al menos he trabajado hasta que ahora. Entonces, trabajé cinco o seis horas. Entonces, sí, a veces no hago todo lo que yo quiero, pero yo hago las cosas importantes. No importa, ¿no? Entonces, a veces pasan cosas o no puedes hacer algo. Entonces, yo soy bueno de crear reglas y necesito hacer todo al cien por ciento. O sea, si yo no hago, me decepciona. Y eso no es bueno, porque sí, como, o sea, debes tener un estándar alto, obviamente. Pero es como, si haces lo más importante, no importa si algunas veces no puedes hacer todo, ¿no? Entonces, hay que ser un poco amable con sí mismo a veces. Yo soy un poco mal de eso. Claro, mira que una vez yo escuché como una reflexión de que nuestro tiempo es como una caja, un balde, un recipiente al que tenemos que agregarle piedras y arena. La arena representa las cosas pequeñas de entretenimiento, diversión, que son importantes, pero no lo más importante. Y las piedras representan las cosas más importantes, como el trabajo, como el descanso, pues, dormir en la noche, como el ejercicio, etc. Entonces, decía, si tú primero pones la arena y después pones las piedras o las rocas, no van a caber en este recipiente. Pero si tú primero pones las rocas y después la arena, la arena se va a meter entre las rocas y te va a caber todo. Entonces, es justo lo que tú acabas de decir. En nuestro tiempo, que es limitado, porque últimamente entre más ocupaciones pasa más rápido. Si primero haces lo más importante, vas a tener tiempo para las cosas menos importantes. Pero si le das la importancia a cosas que no son importantes, pues, no te va a quedar tiempo para lo que realmente es importante. Sí, 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 a veces es difícil con todo, ¿no? Pero eso es la vida, ¿no? Pero sí, o sea, no hay que ser siempre que vas a la iglesia. O sea, yo no siempre hago, tal vez, a veces no hago por un mes, seis semanas, pero está ahí en mis pensamientos, ¿no? Y es como un proceso, acercarse más, ¿no? O creo que he escuchado, no es tú que estás acercándote, es como Dios que está... Pero porque tú se lo estás permitiendo. O sea, es un proceso de los dos. El que tú quieras leer la Biblia y conocer más sobre Dios, es que tú estás tomando la iniciativa. Y si tú tomas la iniciativa, él se acerca. Pero si tú no tomas la iniciativa, él no se acerca. Entonces tú estás dando la oportunidad para que él se acerque a ti. Sí, claro, o sea, tienes que escuchar, ¿no? O hacer lo que es necesario. Pero a veces estoy pensando un poco como dónde empiezan nuestras... Voluntar, ¿o no? Si él es como omnipotente y literalmente está mostrándote todo, o sea, que hay un sentido con todo. Es difícil a veces como saber, o sea, dónde empieza tu voluntad o no. O si realmente es tu voluntad o es algo que es ya como determinado, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, la Biblia dice... De hecho, tú estuviste leyendo, fue Proverbios y Eclesiastes, ¿cierto? Sí, he leído Génesis, la parte después y muchas veces los Proverbios. Bueno, después de Proverbios está Eclesiastes, que también tienen como mensajes sabios. Y en Eclesiastes... ¿Cuál parte? Eclesiastes. Tienes que tener cuidado porque está Eclesiástico y Eclesiastes. Yo me refiero a Eclesiastes. Entonces, aquí hay una frase que habla sobre el suceso imprevisto. Entonces, dice que en nuestra vida se pueden presentar sucesos imprevistos, lo que significa que no siempre las cosas salen como tú quieres. Así que, en base a esto, yo puedo concluir que no está todo escrito. O sea, no tenemos un destino escrito, sino que cada quien se hace su propio destino. Cada quien toma las decisiones que lo dirigen hacia cierto lugar. Y Dios no ha predeterminado eso en tu vida, porque eso sería violar tu libertad de decisión. Entonces, todos tomamos nuestras decisiones y creamos nuestra propia voluntad. Pero, por supuesto, la voluntad de Dios sigue siendo que lo tengas en cuenta a Él. En todos tus caminos, en todas tus acciones, tus decisiones. Y te va a ir mejor. Pero tú te creas. Tú te creas ese camino que te va a llevar hacia el lugar al que quieres ir. Si yo voy a lograr lo que quiero. O sea, ¿qué estás preguntando? No, no, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que esa voluntad que Dios tiene para ti depende de tus decisiones. No es algo predeterminado, escrito, ya delimitado. Porque eso sería violar tu libertad de decisión. Y todos tenemos libertad de decisión. Sí. Sí, supongo. Solamente no es como... No estoy seguro de eso todavía. Pero es obviamente más chévere si tenemos la... O al menos vivimos como tengamos la voluntad, ¿no? No tenemos mucha opción, ¿no? Pero a veces me pregunto como dónde empiezan nuestras elecciones realmente. Porque hay, o sea, han medido esto en la ciencia que... O sea, tú puedes medir algo que es como... Pone el caso que hay determinismo. Que antes de tú haces algo consciente, tú puedes medir que ya está pasando. O como en tu cuerpo. Tú puedes medir eso en una forma, ¿no? Claro. Entonces, pues, personas usan eso como un argumento porque es como determinado. Pero yo no sé. Pero yo creo que la mejor forma es vivir como si existiera al menos el Dios. Incluso si no crees o no. Y lo interesante es que no son tus palabras que importan. Importan cero por ciento. Es como tú actúas en el mundo. Porque yo sé artistas que dijeron que eran como Tate, por ejemplo, que es muy famoso en el mundo. Y es muy... Los gobiernos no le gustan, digamos. Porque hablan mucho de las personas en poder, etcétera, ¿no? Y al inicio, cuando volvió muy extremadamente popular, fue como la persona más googleada en el mundo a un momento. Y al inicio, en sus videos, habló sobre... Yo soy artista, ¿no? Totalmente. Ateo. Ateo. Y tenía el mismo éxito como ahora, ¿cierto? O sea, como es como un hombre, como actúa, todo lo que ha logrado. O sea, es impresionante, realmente. Pero su vida no es tan diferente. O sea, sí es diferente porque los gobiernos quieren matarlo o ponerlo en cárcel. Pero siempre... O sea, su vida era lo mismo, incluso si estaba diciendo que era ateo. ¿Ateo? Porque sus actuaciones... ¿Aacciones? Acciones fueron las mismas. Entonces, no eran sus palabras que era ateo o no. Fueron sus acciones. Y luego volvió... No sé, era católico o algo así, ¿no? Por un rato. Y después cambió a como islam. Ok. Pero sí, estoy de acuerdo. Las palabras no valen de nada. Lo que valen son tus acciones. Entonces, no hables mucho, actúa. Sí, exacto. Las personas les gusta mucho hablar. Y decir lo que piensan o como buenas personas son o muestran. Oh, tengo un buen corazón o soy muy progresivo o todo eso, ¿no? Que es mostrar algo por el mundo, pero no lo viven, ¿no? Correcto. Y vivirlo es lo que marca la diferencia en tu vida y en la vida de los demás. De hecho, el otro día escuché que lo lindo en la vida sería decir que si yo muero mañana, dejé un impacto positivo en la gente. Y ese impacto positivo se logra con mis acciones, ¿no? Con mis palabras. Que las personas digan, Stephanie, era... Y digan cosas positivas de mí por las acciones que realicé. Eso sería algo, pues, una de las cosas que queremos alcanzar todos los seres humanos. Y para eso, ¿qué es todo? ¿Puedes como apagar la cámara y otra vez? Porque es tu control. Aquí estoy. Sí, ahí. Ahí está. Sí, sí, sí. Entonces, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Y yo pienso, en mi perspectiva, y lo que he aprendido de mi estudio de la Biblia, es que la voluntad de Dios para nosotros es tenerlo a Él en cuenta. Como cada decisión que tomemos en la vida, tener en cuenta los consejos que Dios me da. Porque finalmente, Dios es mi creador. Porque no estoy aquí por casualidad. Se necesitó un diseñador inteligente que me creara y a todos los seres humanos. Entonces, Él es el que mejor sabe qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer ante las situaciones de la vida. Yo pienso que la Biblia es como ese manual de instrucción de los seres humanos. Entonces, tenerlo a Él en cuenta en mis decisiones es la voluntad de Él para mí. Y si lo hago, me va bien. Y tengo un propósito. Sí, exacto. Entonces, hay una cita o cuota. ¿Cuota se llama así? Cita. No, cita. En esos proverbios que me gustan, es como, es muy conocido. Es como la sabiduría. Sabiduría empieza con el asusto del Dios o el temor del Dios. El temor de Dios. ¿Qué piensas sobre eso? O sea, ¿qué es tu...? Sí, bueno, el temor de Dios no se refiere a tenerle miedo a Dios, sino es un temor respetuoso a desagradarlo. Como el temor que le tienes a tus papás, que en realidad es el respeto por no hacer algo que no le gusta, por tenerlos contentos. Es verdad, porque si tomamos en cuenta, vuelvo y te digo, lo que Dios piensa sobre lo que está bien y lo que está mal, para mí, me va bien. Y si me va bien, soy sabia, porque la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento, las acciones, lo que hablamos. Entonces, si yo hago eso, pero el conocimiento que tengo se basa en la palabra de Dios, lo pongo en práctica, o sea, tomo en cuenta lo que para Dios está bien o mal, me va bien, soy sabio y vivimos mejor. Sí, estoy de acuerdo, porque si el temor, si tienes eso en cuenta en relación a tus acciones, digamos, que no quieres decepcionarte y decepcionar a Dios, lo que es la misma cosa en una forma, ¿no? Bueno, sí, tu vida va bien, ¿no? Es como funciona, es muy básico realmente, pero más difícil en práctica, obviamente. Claro, claro, pero está bien tener una base y para eso están esos consejos que están en la Biblia, esa guía que te ayuda a saber qué hacer. Porque muchas personas no tienen una guía, Puntos, van por la vida como si tú vas a una terminal de autobuses y vamos a coger cualquiera. Pero si tú tienes una guía, un camino específico por el que quieres ir, pues todo cobra sentido, ¿no? Sí, es como un libro de valores, ¿no? Un sistema de valores, literalmente. Y si lo sigues, tu vida va a mejorar y por eso creo que es como el enemigo número uno en muchas países en Europa, porque si destruyes el Dios o como que todo está ahí, destruyes todo, ¿no? Y es mucho más fácil crear problemas por las poblaciones, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes que yo soy testigo de Jehová y es muy triste, pero en algunos países en Europa y en Asia nos consideran, ¿cómo se dice? Extremistas. Sí, como secta, en inglés. Como una secta, sí. Por simplemente querer poner en práctica lo que dice la Biblia. Somos unos delincuentes. Sí. Pero bueno, en este mundo lo que es bueno parece malo y lo que es malo lo pintan como bueno, entonces pues no pasa nada. Sí, exacto. Solamente hacer lo opuesto de los medios, dicen, o los gobiernos. Si tu vida va bien. Correcto, pero bueno, Pontus. Me alegro mucho verte hoy, de verdad, me alegro mucho conversar contigo después de tanto tiempo. Esperemos que la próxima vez no sea tan lejos. Bueno, nos vemos. ¡Feliz tarde! ¡Chao! Gracias, chao, chao.